A ver ahí, a vos, a vos Fede, a ver, a Fede, vos, mirá así, ahí, muy bien, mirá te quedó ahí, te quedó, muy bien, muy bien, otro poquito ahí, a ver vos, vos, come vos, come, ah, mira, muy bien, gracias, Gullo, 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 Ja, ¿vale? Nya, para, cuando ve ahí, Pé inferiérsel,